Hoy supe de ti Hoy supe de ti y yo comprendí cuánto te quería En cuanto decía lo que eras para mí yo no te mentía Hoy supe de ti, supe que estás bien y te sonríe la vida Y también comprendí que si te perdí la culpa fue mía ¡Apico y para! Hoy supe de ti Hoy supe de ti, me hablaron de ti y quise buscarte Corré a los lugares que tú frecuentabas, no pude encontrarte Como no te vi, mis ojos tal vez se nublaron un poco Hoy supe de ti, supe que estás bien y yo sigo de loco Por errores de la vida voy perdido como un loco Hoy supe de ti, tú estás bien y yo sigo de loco Me hablaron de ti mujer, tú sigues fiel y yo muriendo de a poco Hoy supe de ti, tú estás bien y yo sigo de loco Camino, camino y no encuentro a mi amor Como hay esperanza, me siento mejor Hoy supe de ti, tú estás bien y yo sigo de loco Pero la busco por toda la ciudad Y allí no está, no está Con sabor a Costa Brava, papá ¡Dice! ¿Dónde estará? ¡Aquí, vieja! ¡Aquí, vieja! ¡Aquí, vieja! ¡Aquí, vieja! ¡Lleva! Yo la tuve entre mis brazos Le viene tarde, mi amor Hoy supe de ti, tú estás bien y yo sigo de loco Hoy te sonríe en la vida, más no sanan mis heridas Hoy supe de ti, tú estás bien y yo sigo de loco Y loco, y loco, y te repito que estoy bien loco Hoy supe de ti, tú estás bien y yo sigo de loco Te hablaron de ti, mujer, tú sigues bien y yo muriendo de a poco Tú sabes quiénes son bien ¡Apigo y pala! ¡Vamos! ¡Apigo y pala! ¡Bas cinco! ¡Vamos! Gracias por ver el video.